El decreto del Poder Ejecutivo establece que el aumento responde a la necesidad de adecuar el salario de los funcionarios para mantener su poder adquisitivo en función de la inflación. El ajuste abarca a unos 60.000 funcionarios de la Administración Central, además de cargos políticos de particular confianza y a los incentivos de retiro. Pablo Cabrera, presidente de COFE, dijo a su subrayado que se pretendía negociar un punto más de aumento y ahora se apuntará a obtener partidas especiales en la rendición de cuentas.